Como todos los años se cumplió una nueva edición de la tradicional regata Guayaquil Vinces. Cientos de turistas se dieron cita a este cantón, donde uno de los pilotos de París Chiquito, como se conoce a Vinces, se llevó los laureles al finalizar como primero en la travesía. Este fue el ambiente previo que se vivió en el cantón Vinces en la edición número 53 de la tradicional regata que tiene como punto de partida el malecón 2000, donde cerca de 30 botes encendieron motores en busca de culminar el recorrido. Me he estado preparando Ardo con el señor Giorgi Tenorio, Nelson Gela, Julio Soho, el doctor Silvio Mosquera. Tenemos los motores a punto, espero que la travesía de Guayaquil Vinces vayamos con la bendición de Dios y podamos llegar sin ningún compromiso, sin ninguna novedad. Bueno, nos hemos preparado como se puede decir a conciencia para poder hacer una buena carrera el día de hoy y ya que he tenido un año de para, pero el ejercicio y el esfuerzo por mantener un bote y un motor en buen estado es lo que se ha dado ahora para mí en esta competencia. Tenemos preparando ya casi tres meses para esta carrera porque es una carrera tipo rally que dura una hora diez, una hora quince minutos, los primeros botes que llegan. Luego de una larga espera llegó el primer bote. Se trataba del vinceño Cristian Salazar quien por primera vez ganó esta competencia con un tiempo de una hora y ocho minutos. ¿Cuál tuvo el recorrido? Muy difícil, muy difícil. ¿Cuál fue el tramo más complicado? El tramo más complicado, el río grande, el río Bababoyos y Vinces. En el 2006 Salazar estuvo cerca de ganar la competencia, pero un percance no le permitió culminar el recorrido. En segunda ubicación llegó César Patiño con una hora dieciséis minutos, quien participa en nueva categoría y se sorprendió con este puesto. En este año que me he cambiado de categoría, yo esperaba quedar más atrás, pero aquí estoy, segundo lugar, algo bonito. La tercera casilla le correspondió a Nelson Gela, quien hizo un tiempo de una hora y diecisiete minutos. ¿Qué faltó? ¿En qué parte se le complicó? Me quedé aquí ya pasando el que iba a pasar el que iba al primer puesto, aquí nomás bajiste y me quedo sin gasolina. Y me pasa un bote y ya lo intenté pasarlo, pero llegué tercero. Pero bueno, lo importante aquí es cumplir el recorrido y mucho más es que se llegue entre los tres primeros. Claro, el sacrificio haber llegado y entre los tres primeros. En sexto lugar llegó George Tenorio con una hora veintidós minutos. Tenorio dijo que tuvo muchos percances en su travesía. Así es, me la carácter un bonita, ya tuve algunos percances. Se me rompió el acelerador, me quedé sin gasolina porque calculé mal el tanque. Me quedé sin gasolina y algunas cosas que me pasaron. ¿Cuál fue el tramo más difícil de todo el recorrido? Hasta San Borondón. Los pilotos una vez terminada la competencia dedicaron su esfuerzo a sus respectivas familias. A mi hijo y a Vince. A mi madre, a mi hija y a mis panas. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes cuando ya llegan a Vince después de haber partido ya de más de una hora de recorrido y ver a toda la gente aquí esperando? Lo más hermoso que puede haber, no hay palabra. El presidente del club, organizador del evento, adelantó que el próximo año apoyará esta gestión desde afuera, ya que dará un paso al costado para que sea la dirigencia joven quien tome las riendas del club juvenil. Esta es la séptima competencia que me toca organizar. Ya creo que debe dar paso a otros dirigentes. Pienso que va a haber un cambio generacional para que ellos asuman esta responsabilidad y para que superviva en el tiempo esta competencia. Este club que cuenta con 64 años de vida institucional, seguirá impulsando el fuerabordismo, el fútbol, el básquet y demás disciplinas, así como actividades sociales en beneficio de Vince. El próximo año estarán nuevamente con las puertas abiertas para esta tradicional fiesta nacional. Con cámara de César Villegas, informó para Fuerza Guayas, Juan Carlos.